Hola, Sergio Jaramillo. Estamos en las playas de Formal Yerby. Estas son las playas más buenas, bonitas y en la Florida. Estas playas es una de las playas más concurridas del mundo. Estas playas están a 40 minutos de su casa. Casas de 60, 70, 80 y 90 mil dólares financiadas. Tenemos financiamiento por el dueño. Tenemos financiamiento por bancos privados. Tenemos también para vender casas. Cualquier duda, llamarnos. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Con un cuarto de acre, diez mil pies cuadrados. Si tiene alguna duda, llámenos. Estamos para servirle, para atenderle. Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. Muchas gracias. Estas son las playas más bonitas del Sahue de la Florida. Cualquier duda, llámenos. Estamos para atenderle. Casas buenas, bonitas y baratas. Casas de sesenta y nueve mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Llamar a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete. Gracias, Sergio Jaramillo. Gracias. Hola Sergio Jaramillo, yo trabajo para... Yo soy Realtor y trabajo en el Sahue de la Florida. Nosotros estamos vendiendo casas buenas, bonitas y baratas. Con casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes y un cuarto de acre. Estas casas fueron unas casas que los bancos remataron. Les quitaron a los antiguos dueños hace cuatro o cinco años. Son casas que costaban doscientos cincuenta mil trescientos. En este momento estas casas están vendiendo muy baratas. En cincuenta, ochenta, noventa dólares. Si usted necesita comprar su casa, nosotros le podemos conseguir a través del banco que vive en la Florida. Todos los años trabajando en la Florida. Se gana más de... ha declarado más de doce mil o quince mil dólares al año. Usted puede conseguir una casa a través de un banco. O a través de un prestamista privado dando un treinta por ciento del valor a la casa. Cualquier duda llamara Sergio Jaramillo los treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete. Ok, listo. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Trabajo en el Sabuel de la Florida. En este momento se consiguen casas muy baratas. De tres cuartos, dos baños, dos garajes. De mil quinientos, mil setecientos, mil ochocientos pies cuadrados. Estas casas son casas que han sido quitadas por los bancos. Los bancos se las quitaron a los antiguos propietarios. Estas casas costaron doscientos cincuenta mil trescientos mil dólares. En este momento los bancos la están dando casi por un treinta o cuarenta de su valor real. Estas casas están situadas en Cape Coral por Mayer y Gayaques. Estamos a dos horas de Miami y a dos horas y media de Orlando y Tampa. En el Sabuel de la Florida. Estamos sobre el Golfo de México. Esto es una ciudad muy nueva, muy bonita. Cuenta con muchas escuelas. Cuenta con un aeropuerto internacional. Cuenta con un estadio nuevo que hicieron de béisbol de alto crecimiento. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo. Nosotros le podemos conseguir financiamiento a través de un banco o a través de un prestamista privado. Cualquier duda nos puede llamar. Muchas gracias. Mi teléfono es dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete. Gracias. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Nosotros vendemos casas en el Sabuel de la Florida. El Sabuel de la Florida está formado por Cape Coral, por Mayer y Gayaques. En este momento se consiguen casas muy baratas. Remates de banco. Casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil quinientos, mil setecientos pies cuadrados, con una nai, con un lote de un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados. Estas casas fueron quitadas por los bancos hace cuatro o cinco años y costaron trescientos mil, doscientos cincuenta mil dólares. En este momento estas casas se consiguen en sesenta, setenta, ochenta y noventa mil dólares. Nosotros las podemos conseguir financiadas con un banco o a través de un prestamista privado. Cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete. Muchas gracias.